Son las 7 en punto de la mañana a las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de todos los que realizamos este programa. Es la mañana de Federico en el radio en este martes 18 de abril. Hoy es San Perfecto. Así que felicidades a todos los perfectos y perfectas. Es decir, a toda nuestra audiencia, a todos los oyentes del programa, claro que sí. Bueno, saben ustedes que San Perfecto era hijo de padres cristianos. Era un sabio conocedor del idioma. Árabe y se formó y se ordenó sacerdote en la iglesia de San Azisco. En los comienzos del 850, un grupo de musulmanes le preguntó su opinión sobre Jesucristo y sobre Mahoma. Perfecto expresó con claridad su fe en Jesucristo, alegando que los seguidores están en la verdad y llegaran a la salvación. Preguntado por Mahoma, acabó advirtiendo que para él era un hechicero, un engaño venido del infierno. Bueno, los musulmanes, enfurecidos por su sincera respuesta, le apresaron y le degollaron el 18 de abril del 850. Por eso hoy es San Perfecto. Así que, como les digo, muchísimas felicidades a todos aquellos. Y si nos están escuchando, pues más aún todavía. Vamos con el tiempo. Hoy va a ser un día, bueno, pues de transición clásico de la primavera. En el estrecho y en la costa de Cádiz hay alerta naranja por fuertes vientos. Así que muchísima precaución. Hoy se van a presentar allí rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora. En el resto de la península y en el resto de las islas, pues mucho sol. Las temperaturas siguen estancadas en la situación más o menos parecida a la de ayer. Es decir, muy agradable en el centro peninsular, ahora mismo 11 grados. Quizá hayan notado un poquito más de frío esta noche en esas mínimas, pero vamos camino de los 22 grados. Así que va a ser una jornada muy primaveral en Madrid. La máxima de las máximas, de nuevo en Sevilla, en la capital hispalense, que ya se han instalado por encima de los 30 grados. 32 en concreto y la mínima, ojo, hoy Palencia a cero grados. En algo más de dos horas, en concreto en dos horas y media, se reúne Moncloa, como lo hace todos los martes, el Consejo de Ministros. En algo más de dos horas, como les digo, el presidente del gobierno se reunirá con casi todos sus ministros. Y digo casi todos, porque en ese encuentro no va a estar una de las protagonistas del día, que es Yolanda Díaz, que después de tirar la piedra ha escondido la mano y se ha ido a Nueva York, como no, a una jornada o a una charla ante las Naciones Unidas. Claro, después de decir que su jefe es un machista, un peñazo, un retrogrado, que da golpes en la mesa, es decir, que es una persona que impone la autoridad y que al mismo tiempo, bueno, pues tampoco tiene demasiada gracia lo que ve en Podemos, lógicamente tenía que cogerse, no sé si el Falcon, pero desde luego tenía que cogerse un avión e irse fuera, porque Yolanda Díaz hoy no iba a ser recibida, desde luego, con alfombra roja en el Consejo de Ministros. Pero bueno, luego eso se lo contamos. El hecho es que ahí estará el presidente del gobierno sin su vicepresidenta, Yolanda Díaz, al lado. Hoy se va a aprobar esa ley de vivienda, una ley de vivienda que se anunció hace ya tres años y que hoy, por obra de magia, casi un mes y medio antes de las elecciones municipales y autonómicas, va a ser aprobado un Consejo de Ministros gracias a esa fórmula mágica del decreto ley, de esa vía de urgencia que no requiere, bueno, pues el apoyo, lógicamente, parlamentario, sino prácticamente, digamos, el único apoyo del Ejecutivo, en este caso con mayoría. Lo hace con la connivencia de Bildu y de Esquerra, es decir, de los socios más radicales del Ejecutivo, los proletarras y los independentistas, y por supuesto con el permiso de Podemos, que en este sentido está siendo un mero observador. La nueva ley la aprobó el presidente del gobierno el pasado fin de semana en un mitin en Valencia y como decía ayer Santiago González en una brillante columna en el diario El Mundo, un mentiroso anda suelto por Valencia y ese es el presidente del gobierno y es que utilizó de nuevo un mitin, un acto de campaña, un acto electoral para presentar esta ley, es decir, para presentar y promocionar una acción de gobierno y encima nos mintió a todos los españoles. El presidente del gobierno volvió a hacerlo, sí, puso a los ciudadanos la miel en los labios y luego posteriormente, cuando ya íbamos a saborearlo, nos la arrebató, justo en el momento de catarla. Y es que Pedro Sánchez anunció la disposición de las 50.000 viviendas de la Sareb, el conocido recordarán ustedes como Banco Malo, para su alquiler social, para luego enterarnos que de esas 50.000 viviendas que iba a poner a disposición de las personas más desfavorecidas y de los jóvenes, 14.000 ya están ocupadas, 15.000 son proyectos, es decir, que solamente existe el terreno y que las 20.000 restantes, la mayoría de ellas, se encuentran localizadas en núcleos de población en donde precisamente la oferta de vivienda no es un problema. Es decir, no se encuentra la vivienda tan encarecida porque son núcleos de población en donde hay más oferta que demanda. Vamos, que el presidente del gobierno nos la ha vuelto otra vez a colar, o mejor dicho, nos la ha vuelto otra vez a tratar de colar, presentándonos una realidad que no existe, que es una ficción. Hoy, como les digo, se aprueba en ese Consejo de Ministros y nos imaginamos que será la ministra Raquel Sánchez, la encargada de vivienda, la que saldrá a defender esta nueva ley después de la reunión. En La Vanguardia dice hoy la ministra que topar el precio de los alquileres es una medida progresista. Sí, sí, utiliza este verbo tan horroroso, el de topar, es decir, establecer una cantidad fija al establecer un tope en ese precio es una medida progresista. ¿Y saben ustedes cómo argumenta esta sentencia la ministra de Vivienda? Porque lo han aprobado y lo han apoyado partidos progresistas. Y claro, para ella los partidos progresistas son PSOE, Esquerra, Bildu y, por supuesto, Podemos. Así que como las fuerzas progresistas, según ella, han apoyado esa ley de vivienda, es adecuado y es progresista intervenir los precios del alquiler. Desde luego, esto es el sello de identidad, no sé si lo sabe la ministra, de los regímenes populistas y comunistas, que por supuesto no ha servido en ningún caso para solucionar el problema de la vivienda y mucho menos en estos países a los que acabo de hacer referencia. Con la excusa de la intervención de los fondos buitre, los pequeños propietarios, lo lógico es que retiren sus viviendas del mercado y con ello, lógicamente, van a perjudicar a los inquilinos. Porque con la excusa de intervenir estos fondos buitre, al final el que pierde es el señor, la señora, el pequeño propietario, el que tiene una vivienda, el que tiene dos viviendas muchas veces adquiridas a partir de una herencia y que la ponen en alquiler porque gracias a ese pequeño alquiler que reciben es con lo que ellos completan la pensión. Este perfil que yo les acabo de describir no es una minoría en nuestro país. Hay millones de personas que completan su pensión o que viven gracias a esos pequeños alquileres de poner en alquiler estas viviendas que van a dejar de estar en el mercado precisamente con la nueva ley que hoy va a salir del Consejo de Ministros. Primero porque están desprotegidos y luego porque les ponen una serie de condiciones que para ellos van a ser nefastas de la ocupación, como hoy dedicaremos buena parte a este programa, no se dice absolutamente nada en esta nueva ley de vivienda. Las empresas que se dedican precisamente al alquiler, al alquiler de la vivienda, las empresas del sector ayer acordaban y recordaban la ley franquista del alquiler que derivó precisamente en que estas viviendas finalmente se convirtieron en infraviviendas y en las malas condiciones de las mismas. Lo recordaban las empresas dedicadas al sector que creo que de esto saben un poco. Con todo lo más grave es que el gobierno vuelve a mentir y por supuesto, oye y no se sonrojan, tienen la desfachate de decirnos que estamos ante otro hito histórico. La inversión prevista hasta el año 2026 superará los 10.000 millones de euros. Su culminación será la aprobación con carácter inminente de la primera ley de vivienda de la democracia, una de las más avanzadas de Europa y que va a situar a nuestro país a la vanguardia en el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada. Si ustedes cogen esta declaración de la ministra Raquel Sánchez ayer y la comparan con la que hizo el presidente del gobierno sobre la ley del solo sí es sí en la cumbre del clima en Egipto hace tan solo unos meses, les diría que es prácticamente calcada. Estamos ante una ley histórica, un hito histórico que marca un antes y un después y que va a ser además copiada por el resto de los países de nuestro entorno. Esto es lo que dijo Sánchez de la ley del solo sí es sí y esto es lo que ha dicho la ministra Raquel Sánchez de la ley de vivienda que lleva tres años nada más y nada menos que negociándose y que, oh, por arte de magia aparece a mes y medio de las elecciones anunciándonos que nos van a poner 50.000 viviendas en el mercado. Mentira, mentira una vez más. En el Consejo de Ministros no va a estar Yolanda Díaz que se ha ido a Nueva York para participar, como les decía anteriormente, en una charla ante un grupo de Naciones Unidas y para mantener una serie de reuniones privadas. Claro, la ministra y la vicepresidenta, como les decía, tira la piedra y esconde la mano. Vamos, mejor dicho, la ministra insulta, agrede verbalmente y critica a los miembros de su gobierno, del gobierno del que ella forma parte, empezando por su propio jefe, es decir, el presidente del gobierno y luego se va. Vamos, es un poco cobardica la ministra de Empleo y vicepresidenta. Dice que Sánchez es un machista, que tiene tintes autoritarios, que utiliza el golpe en la mesa para imponer su autoridad y que Marlaska debía haber dimitido tras los acontecimientos de la valla y luego desaparece. No se presenta en el Consejo de Ministros, desde luego, es que hay que tener rostro. Esto tampoco, como les decía, parece ser una actitud demasiado valiente, por su parte, pero es que el perfil de la ministra de Empleo y de la vicepresidenta es este. No se confundan ustedes. Buenas palabras, lanza la pullita y luego desaparece. Luego se da el pirón. Bueno, preguntaba por esta cuestión, ayer la portavoz Pilar Alegría, la verdad es que se pasó de frenada. Creo que sobre el presidente Sánchez se pueden decir muchísimos adjetivos. Tenaz, trabajador, resiliente, pero desde luego, como portavoz de este partido, como compañera, además, militante también en este partido y también como ministra, es el único término que no utilizaría para definir al presidente Sánchez. Se refería al término machista, se reía, se reía pilada alegría, ¿no?, cuando decía resiliente. Tenaz, trabajador, resiliente, la verdad es que, de verdad, un poco, un poco de, no sé, de decoro, ¿no?, que tampoco hace falta, tampoco hace falta por parte de la portavoz y, en este caso, ministra de Educación, sí, es la ministra de Educación, el referirse así al presidente del gobierno, que, bueno, que es la autoridad máxima en ese ejecutivo. A mí, desde luego, me daría vergüenza, ¿no?, expresarme así en estos términos, así, de mi jefe, ¿no?, así con esta alegría, ¿no?, no sé, un poquito más de decoro. Estas cosas se piensan, se comentan en privado, pero luego no se dicen en público, ¿no?, porque uno queda un poco así mal, ¿no?, bueno, lo peor de todo, lo peor de todo es que el caso es que el gobierno, desde luego, no quiere confrontar directamente con Yolanda Díaz, que es miembro del Ejecutivo, además un miembro destacado, ministra de Empleo, vicepresidenta, pero, pero, con la acción se puede hacer mucho mal y se puede hacer mucho más, y esto es lo que está haciendo el gobierno, pactando con el Partido Popular las enmiendas a la ley del solo sí, es sí. Y imagínense ustedes cómo se han quedado las podemitas al saber que al final la ley va a salir adelante gracias al Partido Popular con las enmiendas introducidas por el Partido Socialista y también por el PP después de haber pactado con el Partido Popular. A las 7 y 13 minutos de la mañana, 6 y 13 en las Islas Canarias, con Sergio Heras y con Silvia Ribeiro vamos a resumirles otras noticias, comenzando por esta del día. La ley del sí, es sí, que va camino de su aprobación esta misma semana en esas enmiendas en el gobierno. Silvia Ribeiro, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. La Comisión de Justicia debe dar el visto bueno al proceso de reforma de la ley del solo sí, es sí. Si esto ocurre, como está previsto, se votará en pleno el jueves. De momento, los socialistas aceptan el 35% de las enmiendas presentadas por los populares, pero el grupo que lidera Alberto Núñez Fijó pretende introducir en la ley más modificaciones. El gobierno dice que estas no son sobre el contenido, sino sobre cuestiones técnicas y desde Podemos acusan a los socialistas de echarse a los brazos de los populares. Escuchamos a Pilar Alegría, Irene Montero y Borja Semper. Las enmiendas que se ha aceptado por parte del grupo socialista son enmiendas de carácter semántico, única y exclusivamente. Son enmiendas de mejoras técnicas, es decir, ninguna de esas enmiendas afectan al corazón de la proposición de ley que este grupo y que este partido presentó. Es inexplicable para el partido socialista que vayan a reformar con el partido popular que siempre se ha posicionado en contra de todos los avances en derechos de las mujeres, vaya a ser con ese partido popular con el que reformen la ley del solo sí, es sí. Y han aceptado nuestros pantamientos y esto les digo que es una buena noticia, una pequeña buena noticia que no satisface ni al partido popular ni a la sociedad española, pero conviene recordarlo. Nos insultaron, nos despreciaron y hoy necesitan los votos del partido popular que ya los habíamos ofrecido para modificar la ley este jueves. Sinceramente considero que se equivoca Borja Semper, esto no es una buena noticia. No es una buena noticia porque tenemos a más de 100 violadores en la calle y la cifra continúa aumentando y porque tenemos a más de 1.000 violadores y agresores sexuales que se han visto beneficiados por la ley del solo sí, es sí, a la espera de que se sigan revisando las condenas de todos aquellos que ya están en prisión. La ley del solo sí, es sí, se está aplicando y se va a seguir aplicando hasta que se introduzcan esas enmiendas y hasta que se apruebe una nueva ley. Y solo en el caso de los nuevos violadores y nuevos agresores sexuales se va a aplicar la nueva ley. El mal ya está hecho, el mal ya está hecho. Y a pesar de estas enmiendas que se van a introducir, no se puede presentar esto como un éxito político de nadie. Porque el fracaso es absoluto. El fracaso es absoluto por parte de las autoridades en primer término y desde luego por parte de los políticos en general. 4.000 violadores y agresores sexuales que están en prisión se van a beneficiar por la ley del solo sí, es sí. Y efectivamente, esto hay que pararlo de alguna manera. Pero por favor, no cometan el error de presentar esto como un éxito político porque no lo es. No es un éxito de nadie. Es la única solución que queda y lo que cabría esperar es que se acelere el proceso de una vez por todas para que esta sangría ya se pare. Y para que el violador que hoy va a violar en la calle o que va a violar en un portal o para el pederasta que hoy va a agredir a un menor se le juzgue con una nueva ley. Pero que esto suceda ya. Que suceda de forma rápida e inminente. Bueno, este es uno de los temas del día, desde luego. Pero otra de las cuestiones es el por qué. ¿Por qué Yolanda Díaz está reaccionando de la manera que lo está haciendo? ¿Por qué está criticando a Podemos? ¿Por qué está criticando al Partido Socialista? ¿Por qué está criticando a Pablo Iglesias, del que dice que se equivocó a la hora de designar la lideresa de sumar? ¿Y por qué está criticando en estos términos a Pedro Sánchez? Ojo, que es que se ha ido al programa de Évole y ha dicho de su jefe, del presidente del gobierno, que es un machista, que es un peñazo, que utiliza métodos autoritarios y que está cansada de esto en el Consejo de Ministros. Esto es lo que ha dicho la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y ministra de Empleo, hace tan solo unas horas. Hoy, en el diario La Razón, fuentes gubernamentales aseguran que Yolanda se está equivocando y que lo que tiene que hacer es bajarse los humos. Lo cierto es que la ministra de Empleo y la vicepresidenta cada vez está más ocupada por su liderazgo. De la cartera de empleo nada se sabe. No sabemos si se está ocupando ella. Yo creo que no, que lo está haciendo el secretario de Estado, porque hoy, de momento, lo que ha hecho es viajar a Estados Unidos, en concreto a Nueva York, como les decía, donde va a mantener una serie de encuentros. Y el Ejecutivo evita entrar en el cuerpo a cuerpo con Yolanda Díaz después de que esta, en la sexta, tachase al presidente de Machista, dijese que Grande Marlaska debería haber dimitido tras la tragedia de la Valla de Melilla y calificase a Marruecos de dictadura. La respuesta del ala socialista del gobierno persigue no romper la imagen de unidad que existe entre Sánchez y su vicepresidenta segunda desde la moción de censura y sostienen que las declaraciones de Díaz son opiniones personales que se enmarcan en su estrategia frente a Pablo Iglesias. Templando los ánimos, las ministras Calviño, Alegría y Robles salían en defensa del presidente. Las escuchamos junto a Marlaska. Pero del presidente Sánchez, porque yo creo que si hay alguien que ha demostrado con los hechos desde que llegamos al gobierno en 2018 y ahora con tres vicepresidentas, una mayoría de mujeres ministras en carteras importantes y sobre todo con los hechos. Sobre el presidente Sánchez se pueden decir muchísimos adjetivos, tenaz, trabajador, resiliente, pero desde luego como portavoz de este partido como compañera además militante también en este partido y también como ministra es el único término que no utilizaría para definir al presidente Sánchez. Yo, desde luego, personalmente, todo lo contrario. No he visto ninguna actuación machista en el presidente del gobierno. Insisto, no está bien salir diciendo que o bien que un ministro tiene que dimitir cuando tú formas parte de un gobierno o hablar de machismo que yo no lo he visto. Si ya lo ha visto, que explique cuándo. No me lo ha comentado. Tengo una buenísima relación con la vicepresidenta de segunda. Mientras, ayer de Podemos retaba a Yolanda Díaz con reunirse en la tarde de ayer para alcanzar un pacto de cara a las generales respondiendo a las acusaciones así de la vicepresidenta que aseguraba que si no habían llegado a un acuerdo era porque los morados no habían querido. La ministra de Igualdad, Irene Montero, empleaba un tono victimista para señalar a Díaz como la responsable de las tensiones entre Sumar y Podemos. Bueno, yo creo que es muy preocupante que Yolanda Díaz siga reforzando esa idea esa posibilidad de que Podemos y Sumar no vayamos juntos a las elecciones creo que eso genera mucha tristeza en mucha gente y creo que a Podemos nos toca hacer nuestra parte que es lo que estamos haciendo llegar a más acuerdos que nunca para estas elecciones municipales y autonómicas defender la unidad y seguir defendiendo a pesar de los reproches lo que creemos que es una buena opción que es que haya un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar Bueno, pues imagínense ustedes cómo están en Podemos yo creo que están alucinando directamente con la versión nueva del yolandismo como deben de estar alucinando en el Partido Socialista de decirles porque claro a ellos les interesaba de alguna manera promocionar a la vicepresidenta para quitarse de en medio a Podemos y garantizarse ese ala a la izquierda pero se están dando cuenta primero de que en las encuestas esta señora pues parece que les está quitando bastantes votos y luego por otro lado que se le ha ido directamente la cabeza y ataca al presidente del gobierno pero ataca 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 en plan Rottweiler o sea esto ya no tiene ningún tipo de demoderación el yolandismo en este caso bueno claro imagínense ustedes estaba el matrimonio bueno el matrimonio no porque no es matrimonio es una pareja Iglesias Montero escuchando viendo la posibilidad de escuchar a Yolanda Díaz a Conevole decidieron no hacerlo se pusieron la serie Succession que es la que están viendo ellos van un poco retrasados porque esta serie ya tiene unos cuantos añitos pero bueno entendemos que necesitan necesitan tiempo también lo de la serie se las trae o sea sucesión porque es así como se podría traducir deciden no ver la entrevista se decantan por la serie se van a la cama después de acosar a los niños y claro Iglesias no puede no puede conciliar el sueño y a las 4 de la mañana se desvela y pum se pone la entrevista porque al final ya grabada porque es que no puede resistirlo y tiene que ver a Yolanda y claro ve y se le erizan absolutamente todos los pelos porque es que dice pero esta señora que la está pasando ayer reaccionaba el fundador de Podemos No sé en qué ayuda la ensalada de hostias de ayer a que nos vaya bien en las elecciones municipales y autonómicas o sea es como yo creo que tendría más sentido hablar de de las propuestas del programa de cómo frenar a la derecha que o sea que este tipo de cosas en fin esto es lo que dice Iglesias veremos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas de momento ya les digo Yolanda la tenemos en Nueva York son las 7 y 22 minutos de la mañana las 6 y 22 va a dar una rueda de prensa va a hacer unas declaraciones así que estaremos muy pendientes de lo que tenga que decir allí bueno que yo sigo con mi declaración de la renta que tengo problemillas Silvia y necesito ayuda pues yo no me canso de decirte que lo que tienes que hacer es seguir el ejemplo de miles de personas que han llamado al teléfono gratuito de Legalitas al 900 100 665 porque antes de hacer tu declaración de la renta sus abogados fiscalistas te asesoran y si directamente estás muy perdida te presentan la declaración de la renta por ti así que olvídate de dudas del tipo hay alguna novedad de la que me pueda beneficiar estoy poniendo todas las deducciones o desgrabaciones a las que tengo derecho nada 900 100 665 ese es el teléfono de Legalitas y además por ser oyente de radio te vas a ahorrar un mes el primer año así que Legalitas y sigue con tu vida muy bien pues vamos a seguir con nuestra vida conectándonos al planeta con Iberia ¿te gustaría visitar el glaciar Perito Moreno las cataratas de Iguazú o comerte un alfajor de dulce de leche después de bailar un tango en Caminito? Argentina es fascinante un país lleno de vida sabor y pasión ¿te vienes? Iberia vuela directo a Buenos Aires dos veces al día Iberia cada día es el primer día es la mañana de Federico es radio son ya las 7 y 34 minutos de la mañana las 6 y 34 de las Islas Canarias continúan escuchando es la mañana de Federico en el radio y continuamos informándoles si quieren estar informados de todo lo que sucede de todo lo que es noticia solo tienen que escuchar este programa es la mañana de Federico en el radio y tranquilamente bueno pues acudir a su trabajo seguir con las tareas del hogar seguir con sus labores llevando a los niños al colegio y estarán perfectamente informados con las 5 son 5 o 6 noticias pero se las vamos a contar tal cual por ejemplo que la Fiscalía Europea va a ser finalmente la que vaya a asumir parte de la investigación en el caso mediador y en concreto lo que afecta a ese general retirado de la Guardia Civil Espinoza Navas que es el contacto el contacto entre el Ejecutivo y los empresarios porque él ejercía digamos con ese nombre de general retirado pero realmente no estaba como general en ese momento cuando se estaban cerrando todos los negocios muchos de ellos en el Sahel y muchos de ellos vinculados por ejemplo con la fabricación y con empresas dedicadas a los drones bueno el caso mediador está ahí pero es que todavía hay muchísimas incógnitas al respecto y sobre todo llama mucho la atención que sean al final las investigaciones judiciales las investigaciones de la Guardia Civil las que se están desarrollando y que en este sentido de la impresión de que la oposición se ha cruzado de brazos y no quiere saber absolutamente nada es que todavía tenemos que conocer quiénes eran los otros diputados socialistas que estaban en esas cenas que se organizaban en plena pandemia en pleno confinamiento con toque de queda en un restaurante bien famoso de Madrid es que todavía nos quedan unos cuantos nombres por saber y Pachi López todavía no los ha dado bueno atención a lo que va a hacer la Fiscalía Europea y ojo atención a una medida controvertida de la jueza instructora que lleva el caso que ha decidido en un giro un poco sospechoso el unificar todas las acusaciones bajo un mismo representante legal Silvia si la Fiscalía Europea va a asumir la investigación de la parte del caso mediador que afecta al general retirado de la Guardia Civil Espinoza Navas la jueza canaria ha elevado la causa porque su implicación en ese caso está relacionado con el supuesto uso irregular de fondos europeos en contratos vinculados a un proyecto de la Unión Europea en el Sahel el resto de la investigación sobre el exdiputado socialista Fuentes Curbelo alias Tito Berni y el resto de implicados seguirá desarrollándose desde España Según les adelanta Libertad Digital el Tribunal de Cuentas alertó a la Junta Socialista de Andalucía de contratar los familiares de María Gámez tanto el marido Juan Carlos Martínez como sus cuñados suscribieron un contrato de 340.000 euros por gestionar un centro de negocios de la Junta de Madrid que coincidió con la etapa de Gámez como subdelegada del gobierno en Málaga y suma y sigue suma y sigue en esta red en esta tela de araña andaluza malagueña que nos encontramos en este punto del mapa y que les estamos describiendo con todo lujo de detalles en Libertad Digital y hoy con esa última entrega firmada por Carlos Cuesta Bueno ¿Recuerdan este momento en el Congreso de los Diputados? Como usted muy bien sabe los hijos no somos responsables de nuestros padres ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos por eso se lo voy a decir por primera y última vez usted es el hijo de un terrorista a esa aristocracia pertenece usted a la del crimen político muchas gracias Bueno ¿Cuánto se echa de menos momentos de estos estelares en el Congreso de los Diputados protagonizadas por una portavoz en este caso cuando Cayetana Álvarez de Toledo era portavoz de los populares en el Parlamento bueno recordarán todos ustedes que Pablo Iglesias se creyó contra Cayetana que luego lo perdió en los tribunales y claro lógicamente Cayetana Álvarez de Toledo pide que esta parte de esta intervención que se produjo en sede parlamentaria vuelva y quede registrada lógicamente en los registros en los documentos en los diarios de sesiones del Parlamento para que en la historia del parlamentarismo español esto se pueda estudiar no borrarlo se ha dicho ha sucedido hay que registrarlo bueno pues escuchen lo que dice Candido Conde Pompidó El Tribunal Constitucional avala la decisión de Meritxell Batet de retirar del diario de sesiones del Congreso el momento en el que Cayetana Álvarez de Toledo se dirigía a Pablo Iglesias como hijo de un terrorista el Tribunal de Garantías desestima así el recurso de amparo de la diputada popular alegando que el término terrorista tiene una denotación peyorativa en Twitter la parlamentaria se refería a la decisión del Constitucional señalando que es insólita y eficaz un eficaz blanqueamiento de los violentos El gobierno vuelve a cargar en masa contra PP y Vox en la Junta de Andalucía por Doñana la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera ha visitado la zona donde ha calificado de electoralista e irresponsable en la decisión mientras el presidente de la Junta Juanma Moreno ha respondido haciendo un llamamiento al gobierno de Sánchez para que acometa las obras necesarias cerca o lejos de Doñana ante lo que ha calificado como una durísima sequía les escuchamos si no va a haber más agua ¿a quién se le quita el agua para esto? ¿a quienes ya lo tienen para usos legales o al propio parque? ¿por qué lo están haciendo? pues en realidad la única explicación es porque han pactado con Vox hacerlo y ahora dejar de hacerlo supondría volver a pactar con Vox ¿por qué Moreno Bonilla que tiene mayoría absoluta en el Parlamento pacta con Vox una cosa así? pues creo que solamente puede explicarse por razones de populismo local pido al gobierno de España que asuma el suyo que haga sus obras y que me da igual que la haga cerca de Doñana lejos de Doñana pero que haga las obras hídricas que son necesarias que llevamos demandando y que hemos fijado que cese los ataques a Andalucía y sobre todo que deje de desprestigiar al sector agrícola de Huelva que deje de desprestigiar al sector de la fresa de Huelva que deje de desprestigiar a la buena marca de Andalucía Grande Marlaska evita enfrentarse a Yolanda Díaz después de que la vicepresidenta segunda dijese en el programa de Évole que debería haber dimitido tras la tragedia de Melilla en la que murieron decenas de inmigrantes según el ministro de interior la relación entre ambos es buena y yo tengo mi posición clarísima acerca de Marruecos y el Sáhara que no es la que tiene actualmente Pedro Sánchez lo he dicho públicamente y también soy consciente que claro que hay que tomar con seriedad al vecino de Marruecos y claro que sí ahora bien Marruecos también es lo que es ¿no? ¿Qué es? Una dictadura No me lo ha comentado tengo una buenísima relación con la vicepresidenta segunda quiero decir en ese sentido y respecto a la tragedia de Melilla no se dice con la suficiente claridad que tras una investigación profusa importante la fiscalía resolvió que no había ninguna conducta ningún indicio de conducta delictiva sino todo lo contrario Bueno pues con sentencias muchísimo muchísimo más digamos que simples débiles y flojas que la que acabamos de escuchar de la vicepresidenta del gobierno se han abierto conflictos internacionales mucho más graves es que acaba de acusar en esa entrevista a Marruecos como una dictadura y lo ha dicho abiertamente la que se va a Argentina la que se va a Venezuela la que se va a Chile bueno en fin esto es otra cuestión pero la realidad es que con declaraciones mucho más flojas que la que acaba de pronunciar o la que pronunció el pasado domingo en el programa de Évole la vicepresidenta y ministra de Empleo se han originado conflictos internacionales de mayor magnitud así que alguien en el gobierno entiendo que será el presidente del gobierno mañana que mañana por cierto tiene una intervención en el Congreso de los Diputados en donde tiene que hablar de Marruecos y donde tiene que hablar de Ucrania el presidente del gobierno alguien debería bueno pues aclarar lo que acaba de decir lo que acaban de escuchar ustedes que dijo también el domingo Yolanda Díaz bueno Isabel Díaz Ayuso está elaborando las listas no solo las listas de la Comunidad de Madrid sino por supuesto también las del Ayuntamiento porque para eso es la presidenta del PP de Madrid y ojo que hay novedades novedades que afectan a gestores de su actual gobierno consejeros que van a pasar a formar parte del Ayuntamiento de Madrid Sí Isabel Díaz Ayuso ha renovado la mitad de sus listas para las elecciones del 28M de la que desaparecen cinco de los actuales consejeros la presidenta y candidata a la reelección envía tres de ellos al Ayuntamiento para que se incorporen al proyecto de Almeida son Rivera de la Cruz Carlos Izquierdo y David Pérez el tercer puesto de la lista es para Enrique Osorio que aspira a presidir la Asamblea y mantiene a Ruiz Escudero consejero de Sanidad en la pandemia además incluye en su lista a varios diputados de Ciudadanos aunque en puestos bajos escuchamos a Ayuso de renovación de experiencia de integración y todas tienen un sentido han sido todas hechas no ha habido nada al azar ha sido un trabajo en equipo y yo creo que además nunca había habido tanta sintonía en el Partido Popular de Madrid a la hora de hacer estas listas vámonos a la mutua Silvia vamos a ahorrar un poquitito a ahorrar y yo no sé si te pasa como a muchos de nuestros oyentes que están hartos de cambiar de compañía de seguros cada dos por tres y si necesitas tranquilidad y estabilidad deberías llamar a tu compañía de seguros y decirles dos cositas la primera mira yo no quiero tener que cambiar de compañía todos los años y la segunda yo me voy a la mutua ya sabes que llevo muchos años con ellos y estoy encantada como nueve de cada diez personas que cuando vienen a la mutua se quedan en la mutua así que ya sabes vente a la mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea anota el número y llama al 91555555555 915555555 por este y por muchas cosas más vente a la mutua nosotros donde nos vamos es al resumen de la prensa económica con CaixaBank es la mañana de Federico es radio Luis Fernando Quintero que tal buenos días que tal Rosana muy buenos días bueno vamos con libre mercado con el resumen de la prensa económica como siempre empezando por nuestro periódico así se pobrecen los caseros con las medidas del gobierno pierden unos 605 euros al año por no actualizar al IPC bueno todo esto derivado lógicamente de la ley de vivienda y todo lo que está por llegar si bueno son los grandes titulares que aparecen hoy en todos los periódicos desde distintos puntos de vista se analiza esa nueva ley de vivienda que quieren aprobar en el gobierno de manera inminente después de desbloquearla casualmente a pocos pongamos las comillas que queráis hasta tres años y pico después eso es bueno pues en libre mercado Beatriz García ha analizado de manera pormenorizada cuál ha sido la evolución de los precios de los alquileres la evolución del coste de la vida lo que ha favorecido esto al gobierno en la recaudación de impuestos y cómo ha perjudicado precisamente esta ley aquellos propietarios que obtienen rentas de sus alquileres de las viviendas que tienen en alquiler bueno pues el empobrecimiento ha sido de 605 euros al año por no actualizar ese IPC un casero con un piso alquilado a 800 euros habría perdido 605 euros solo el año pasado por no actualizar no poder actualizar la tarifa al IPC dirá alguno bueno pues no es que pierdan es que se enriquecen menos pero recordemos que hay mucha gente que sin este tipo de rentas no podría vivir ni tener un día a día homologable hay muchas personas mayores cuyo único patrimonio es este y es de lo que viven únicamente efectivamente y hay que insistir y hay que reiterarlo porque claro esta es otra gran mentira que está desprendiendo el ejecutivo al hablar de los fondos buitre al hablar de los grandes tenedores en fin no no es que hay gente que vive de esto o personas que completan su pensión gracias a estos alquileres bueno esto ya se ha probado ¿verdad? esto ya se ha probado en algún sitio se ha probado y donde se ha probado siempre ha sucedido lo mismo que es escasez y subida de precios también el libre mercado el resultado del plan Colau que ya intervino el alquiler los pisos baratos se dispararon y los caros bajaron un 5% esto a lo que se refiere es que se redujo la oferta no es que de repente todos eran baratos sino que se redujo de manera muy notable la oferta de vivienda en alquiler y lo que se hizo fue disparar los precios mínimos es decir no me vas a dejar alquilar ni me vas a dejar subir los precios bueno pues yo termino mi alquiler y cuando lo vuelvo a sacar en alquiler lo saco al precio máximo posible en mi rango de precios es decir se encarecen los pisos en alquiler y baja y se reduce de una manera muy notable la oferta estoy alucinando con las cifras que publica hoy Expansión ¿no? si el stock era el otro punto vemos distintas ópticas pero todas en la misma dirección en Expansión alquiler oferta hundida y precios disparados el stock de vivienda en alquiler cae un 19% en Madrid y un 9% en Barcelona el año pasado en Barcelona lleva cayendo desde que Colau intervino la ley hipotecaria mejor dicho el alquiler en Barcelona la nueva ley pone en jaque las inversiones de los grandes fondos ayer mismo en Libre Mercado hablábamos con algún fondo de inversión dedicado precisamente al inmueble y decía claro que nos afecta toda la cartera que tenemos en alquiler pues nos va a afectar de manera notable y tendremos que ver si cambiamos de estrategia probablemente quitemos los alquileres tratemos de liquidar tratemos de vender y ya está básicamente bueno yo hoy me he desayunado y lo llevo aquí te pregunto a ti Luis Fernando con la frase de la ministra hoy apertura en el diario La Vanguardia bueno apertura no porque La Porta lógicamente se lleva en esa ahora vamos a hablar con Juan Manuel Rodríguez a partir de las 8 en punto de la mañana de La Porta y de esa rueda de prensa o de esa intervención surrealista y de esos ataques por cierto gratuitos con los que se despachó ayer contra el Real Madrid el presidente del Barça pero atención al titular de la ministra del ramo topar el precio de los alquileres de vivienda es progresista esto dice Raquel Sánchez en La Vanguardia sí podríamos decir que sí que el encarecimiento del alquiler progresa adecuadamente sigue subiendo es increíble la historia Rosana lo ha demostrado allá donde se ha probado y oirás a progresistas que dirán si se aprobó en Berlín subieron los precios y hubo escasez siempre que se intervienen los precios esto es matemática es teoría económica es historia de la humanidad siempre que se intervienen los precios se generan las dos mismas soluciones disminuye la oferta se produce escasez y eso hace que lo escaso sea cada vez más caro con lo cual flaco favor al mercado hipotecario flaco favor a la gente que necesita un piso en alquiler para poder vivir y flaco favor a los propietarios que tienen vivienda que la quieren poner en rentabilidad bueno luego a partir de las 9 volvemos otra vez a escucharte gracias Luis con la apertura de la bolsa son las 7 y 52 minutos 6 y 52 en Canarias continúan escuchando es la mañana de Federico se van a quedar con las noticias más cercanas las de su comunidad y de regreso más información y ya nuestra tertulia hoy con Eduardo Fernández Duiña Juan Carlos Girauta y Tomás Cuesta